Llevo tiempo queriendo, queriendo hacerlo y tiempo pensando Porque no debo tiempo sintiendo Yo llevo tiempo sintiendo Y llevo tiempo planeando Cómo decirlo y tiempo tratando De resistirlo y tiempo queriendo Yo llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo soñando De cada noche y en la mañana Te me escondes tiempo durmiendo Y pierdo el tiempo durmiendo Y llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo sintiendo Y así Y llevo tiempo mirándote en cada esquina E imaginando que me persigas Tiempo esperando El tiempo Y llevo tiempo perdiendo Mil tiempo Tiempo perdiendo El tiempo Tiempo planeando Y llevo tiempo sintiendo Tiempo sintiendo Y levo tiempo ¡Gracias! 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 Hacemos tiempo perdiendo.